Argentina es sede de la nueva cumbre del G20 y bueno, en esta oportunidad nos acompaña Marta Musich para hablar acerca de la cuestión ambiental. Marta, bienvenida. Gracias. Bueno, lo que queríamos saber es si en esta cumbre se toca o no se toca la cuestión ambiental y sobre todo teniendo en cuenta que Estados Unidos deja de ser parte del acuerdo de París, ¿no? No, en esta cumbre la cuestión ambiental y como del cambio climático no se toca para nada. En realidad, el año pasado, cuando se juntaron los presidentes del G20 en Hamburgo, Macri eligió de sacar el eje del cambio climático que figuraba en la agenda de este año por qué justamente Trump salió de los acuerdos de París con sus políticas de America First. Bien. Hay un foro sobre bienes comunes y soberanía, que es lo que ustedes van a estar presentando desde ATAC y desde la Asamblea Fuera G20. Contanos acerca de este foro, qué es lo que se va a tratar. Sí, bueno, este foro de bienes comunes y de soberanía lo organizamos desde la multisectorial antiextractivista, de otras organizaciones como Amigos de la Tierra, ATAC, de la Asamblea Anual G20, u otras organizaciones como Hacia el Buen Vivir, entre otras. Y la idea es de tener dos días. El primer día, el día del 28, vamos a estar en la Facultad de Ciencias Sociales, todo el día, desde las 10 hasta las 7 de la noche, con tres mesas, tres mesas de diferentes temáticas. La primera va a tratar del contexto actual del avance del extractivismo en Argentina y en toda la región, el contexto de militarización de los territorios, el avance del fascismo y las políticas de contaminación, de despojo y de saqueo. La segunda mesa va a tratar de la resistencia y la autodeterminación de los pueblos, donde vamos a invitar como compañeras y compañeros de los territorios para que puedan compartir sus experiencias y sus luchas y sus victorias, y de ver un poco cómo se pueden articular estas luchas juntas. Y, por final, la tercera trata más de las alternativas sistémicas y de las propuestas que surgen desde estas luchas, como los ecofeminismos, el buen vivir, la soberanía energética, la soberanía alimentaria, el ecosocialismo, la justicia climática, y de ver un poco cómo podemos articular todas estas alternativas juntas para seguir avanzando en una agenda común, frente al G20, el FMI y sus políticas de extractivismo y de saqueo. Sobre las políticas de extractivismo, ¿cómo lo ven ustedes desde ATAC? Bueno, lo que a mí me preocupa más, digamos, es el segundo eje del G20, que trata de la infraestructura para el desarrollo. Y digo eso porque, bueno, primero, eso significa un avance del extractivismo en la región, con proyectos de mega infraestructura, y también con los tratados de libre comercio y de los tratados bilaterales de inversión, eso va a dar más poder a estas empresas transnacionales que están explotando los recursos en Argentina. Y, bueno, por ejemplo, con estos tratados, una empresa transnacional tiene el derecho de llevar un gobierno ante la justicia si este gobierno toma medidas para proteger el medio ambiente. Y, segundo, me preocupa este eje porque avanza también, o sea, con esta idea del desarrollo, del desarrollo de ese modelo insostenible que tenemos ahora, del desarrollo infinito sin, como, digamos, tener en cuenta los límites de nuestro planeta, y eso nos lleva al catástrofe, ¿no? Claro, eso está muy marcado dentro de lo que son las prioridades de las que hablábamos al principio, que están expuestas como prioridad de buscar la inversión privada para el desarrollo de la infraestructura, pero sin tener en cuenta esto de que sea sostenible. Claro, cabe indicar también que los países del G20 son responsables por 75% de las emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces, son estos gobiernos, sus políticas y las compañías que apoyan, que son directamente responsables por la crisis socioambiental que tenemos ahora. Y cuando digo crisis socioambiental, eso significa como los despojos, la pobreza, las guerras por las materias primas, o sea, los refugiados ambientales, la inseguridad alimentaria, el crecimiento del nivel del agua, o sea, todo lo que estamos enfrentando ahora como de cambio climático, son directamente responsables los gobiernos estos del G20. Claro. Hablan también de mejorar lo que es la sustentabilidad de los suelos. ¿Crees que realmente es así, que se puede mejorar la sustentabilidad, siendo Argentina también un productor de soja que destruye en realidad los suelos? No, yo creo que esta narrativa de los suelos es muy apolítica, ¿no? O sea, para mí eso es una manera como de... es una falsa solución, digamos, al problema que tenemos. Lo que tenemos que hacer es cambiar completamente la matriz productiva y nuestro sistema económico. O sea, no podemos ir como proponiendo soluciones desde el mismo sistema que produce el problema. Entonces, yo creo que esta narrativa de los suelos como no sirve para nada en un país donde los agronegocios están tan metidos en... ¿Hay alguna conexión? Hay una conexión, pero ¿cuál sería entre este avance de gobiernos de derecha y muy capitalistas sobre la conservación del medio ambiente? Bueno, a mí me parece que este sistema va ajustándose a las crisis que genera. Entonces, ahora creo que con el avance del fascismo en la región y en todo el mundo estamos entrando en una nueva fase del neoliberalismo que se puede calificar como un neoliberalismo autoritario que se acompaña con nuevas formas de violencia que sean políticas, sociales, económicas y ambientales. O sea, que hay una intensificación del extractivismo y de la explotación de los recursos naturales en el mundo entero que se acompaña con procesos de despojo, de militarización, de criminalización, de la protesta y del desplazamiento de comunidades indígenas y campesinas. Entonces, yo creo que tenemos que repensar y construir alternativas desde los pueblos porque si no, o sea, si dejamos, digamos, estos gobiernos del G20 dictar el futuro de la humanidad, no vamos a tener un futuro, digamos. Bien. ¿Y cuáles serían las alternativas, sobre todo ante este avance del consumo también? Bueno, estas alternativas, que se podrían llamar alternativas sistémicas, como le dije antes, entre otras, tenemos como los ecofeminismos, el buen vivir, el decrecimiento en los países, digamos, del norte global que plantea justamente la idea de que tenemos que vivir de manera más simple, tenemos que dejar de consumir tanto, tenemos que reducir la producción de energía, pero si no, tenemos como la soberanía energética, la soberanía alimentaria, el ecosocialismo, reformas agrarias, o sea, hay un montón de alternativas hace dos décadas que están como surgiendo desde las luchas de los pueblos en el mundo entero, pero por la narrativa hegemónica que hay ahora que te dice que no hay alternativas, es una gran mentira, en realidad las alternativas existen y están implementándose cada día a niveles, digamos, locales, pero tienen este poder catalítico, digamos, y transversal, y por eso a través del foro que estamos organizando mañana y el día 29, estamos tratando de poner esas alternativas juntas para ver cómo se podría articular una agenda común, por ejemplo, para el año que viene, y cómo vamos avanzando juntas y juntos y juntas hacia como un mundo mejor, ¿no? ¿Crees que salgan soluciones que tengan algo que ver con esto? ¿En cuanto a los ejes que ustedes están tratando, sobre todo? No, en realidad yo creo que, o sea, nunca sale nada de estos foros, o sea, por ejemplo, el foro de la OMC el año pasado, o sea, no hubo ningún acuerdo que estaba firmado porque entramos en una nueva fase de proteccionismo, entonces como es una pelea entre estos diferentes gobiernos y creo que nunca llegan a un acuerdo. Menos mal para nosotros, pero digo, no es que no importa el G20 en ese sentido, pero no queremos como dejar estos gobiernos, que son 20 países, decidir ponerles todo el mundo sin, o sea, sin nosotras, nosotras y nosotras, o sea, sin los pueblos. Por eso lo que queremos hacer es desarrollar las alternativas desde los pueblos mismos, porque nosotros y nosotras creemos, o sea, sabemos cuáles son los problemas y tenemos las soluciones, por eso uno de los ejes es la soberanía de los pueblos y la autodeterminación. Bien, Marta, muchas gracias. De nada. Gracias.